Gracias, muy buenos días, una vez más en la región Lambayeque, y qué bien estar hoy día para una ceremonia tan importante como es la entrega de 3.632 títulos, que lo hacemos hoy para familias de la provincia de Lambayeque, de Chiclayo y Ferreñafe. Son 3.332 familias que, como lo ha dicho Chabela, ya son propietarias de un pedacito del Perú, y son propietarias porque ya tiene su documento que lo acredita, ya tiene la seguridad jurídica, ya legalmente el Estado le garantiza y le asegura esa propiedad. Esto es sumamente importante, porque con esa propiedad puede incluso ir a un banco y pedir un préstamo para un negocio, porque tiene la garantía necesaria para que el banco pueda prestarle. Con este título de propiedad también puede a futuro darle seguridad a sus dos hijas, porque Chabela es una digna representante de la mujer peruana que ha vencido la adversidad, como lo ha dicho, incluso una difícil enfermedad y con su fuerza ha salido adelante, criando a dos hijas solas. Y nunca se ha milanado, porque así somos los peruanos. Ante los problemas nos levantamos, nos ponemos fuertes y salimos adelante. Y somos solidarios. Yo estoy seguro que así como ha ayudado a Chabela, también nos ayudamos entre nosotros. Y por eso, qué bonito, cuando estamos tan próximos a una fiesta como es la Navidad, donde es un momento de reflexión, de paz, de armonía, de concordia, poder llegar a Lambayeque y a Chabela entregarle el título número 100 mil que hemos dado en este gobierno. En 20 meses de trabajo, 100 mil títulos entregados. Sin embargo, es bastante, pero no suficiente. Porque yo veo por ahí un letrerito, en San Lorenzo, necesitamos más títulos. Y acá los mismos vecinos seguramente todavía faltan. Entonces tenemos que aumentar la velocidad de entrega de títulos. Por eso, si bien hemos entregado 100 mil títulos hasta la fecha, en diciembre del próximo año, durante todo el año 2020, tenemos que multiplicar por tres o hasta por cuatro el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Vivienda a través de COFOPRI. Y solamente el año 2020 vamos a entregar 200 mil títulos para que llegue a todas las familias que faltan. No hay nada más importante para un padre, para una madre de familia que poderle dar seguridad a los hijos, a los nietos, en el lugar donde vive. Y esa seguridad precisamente es el título. Pero, sin embargo, también hemos visto que detrás de cada título hay una historia. A Mele, la señora Mele, que estuvo hace un momento con mucho esfuerzo, tiene nueve hijos y también está esperando 36 años para tener su título. Pero, así como vemos las historias detrás de las familias, también la necesidad de las instituciones, a una enfermera que tiene una posta de salud que está en la parte alta, tampoco podía hacer inversiones para mejorar la posta de salud, porque la posta de salud, que siendo del Estado, tampoco tenía título. O la institución educativa de educación inicial que vino la profesora. Entonces, también a las instituciones públicas del municipio, de la región, del propio gobierno, estamos dando titulación para formalizar y ordenarnos. Porque si queremos crecer, tenemos que tener orden, formalidad, y es lo que estamos logrando. Y en ese camino tenemos que trabajar con el gobernador. Y qué bien que el gobernador regional de Lambayeque, como lo ha manifestado, tenga su primera prioridad, el agua, porque sin agua no hay vida. Y vamos a darle el presupuesto para que atienda las necesidades de agua. Aquí está el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tienen que trabajar de la mano con el gobierno regional para comenzar a trabajar todos los proyectos que tienen los alcaldes referidos al agua y saneamiento. Si queremos fortalecer la salud, la vida, la agricultura, la industria, tenemos que dar agua. Y eso estamos poniendo como prioridad. Y también con el alcalde provincial. Hemos coordinado con él desde que era alcalde distrital, de Muchumí, y hemos estado dos veces en su distrito. Porque yo soy un presidente que recorre el país. No soy un presidente de escritorio. Camina a todas las regiones, provincias y distritos. Recién, hace dos días he estado en Piura, he estado en Suliana, en Tambogrande. Hoy estoy aquí, contento y feliz, en Lambayeque. Y como dice, orgulloso, porque aquí se dio el primer grito libertario. Y mañana estaré en la provincia de Castro Virreina, en el distrito de Santana, en la región huancabelica. Mientras que estoy aquí, aquí casi frente al mar, mañana estaremos a 4.500 metros sobre el aire de mar. También con peruanos que tienen las mismas necesidades y que tienen el mismo derecho que el Estado los atienda. Y esta es la característica del gobierno. Donde todos los peruanos, de costa, sierra y selva, estén en grandes ciudades o estén en zonas rurales alejadas, valen lo mismo para nosotros. Y eso tenemos que llegar con los proyectos y con la atención de sus necesidades. Y hay que seguir trabajando. Y hay que seguir trabajando. Y la meta que nos ponemos para el 2020 es fortalecer todas las políticas que hemos venido trabajando. Una que ha sido una característica de este gobierno desde que iniciamos y que no la vamos a dejar por nada, es la lucha contra la corrupción. Es fundamental la lucha contra la corrupción. ¿Cómo vamos a hacer los proyectos de agua? ¿Cómo vamos a hacer los proyectos de saneamiento? ¿La carretera que ha pedido? ¿Cómo vamos a hacer esas obras si no luchamos contra la corrupción que se lleva 10 mil millones de soles de todos los peruanos por año? Entonces no podemos se dejar de esa lucha. Por ahí hay unas voces que dicen, ya deje la lucha contra la corrupción. No, nunca, nunca, nunca vamos a dejar la lucha contra la corrupción. Y lo más importante, que esa lucha y ese concepto que antes era tolerado, antes teníamos una población que decía, no importa que robe la autoridad, pero que haga obra. Ahora de ninguna manera, no hay justificación. Tiene que hacer obra el alcalde, tiene que hacer obra, pero trabajando honestamente. Y sí se puede. Y sí se puede. Y ese concepto ahora lo compartimos todos. Ya no solamente un teórico, un académico. Ya la población, los jóvenes, los jóvenes han cogido la bandera de la lucha contra la corrupción. Y es la principal garantía de que no vamos a dejarla de lado, porque es la juventud y la población lo que ahora nos exige es que sigamos en esa tarea de luchar contra la corrupción. Otro concepto que también ahora hemos tomado conciencia y que todos estamos de acuerdo, es que como país debemos crecer. Y hay datos macroeconómicos de crecimiento que debemos reforzar y mejorar. Estamos de acuerdo. Pero que el crecimiento tiene que ir de la mano con corregir la desigualdad. Porque no puede ser que haya algunos espacios, algunas comunidades, algunos grupos que tengan mucho y otros que no tengan nada. Entonces tenemos que atender la desigualdad. por eso es que nosotros hemos dado recientemente una norma para establecer la seguridad, la salud universal. Todos los peruanos debemos tener derecho a ir a un hospital y que nos atiendan. Todos debemos tener... Hay como 5 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de seguro. Hay algunos que sí, trabajan en el gobierno regional, en el municipio, en la empresa, y se van a la salud. Hay otros peruanos que tienen incluso facilidades y tienen un seguro privado. Muy bien, muy bien. Hay algunos que han accedido por sus características y requisitos y van al CIS. Están catalogados y están en el CIS. Pero hay 5 millones de peruanos que no tienen ninguno. Ni CIS, ni salud, ni EPS. Nada. ¿Y no son peruanos igual que nosotros? ¿Y la salud no es un derecho universal? Por supuesto, como la educación y salud, todos debemos tener acceso. Eso es una política de gobierno, eliminar la desigualdad. Claro, si uno tiene recursos que se vaya a una gran clínica, perfecto. Pero si no tiene, el hospital tiene la obligación de atender. Y si también tienes alguna emergencia y tienes que ir a una farmacia, tiene la farmacia la obligación de vender medicamentos genéricos a precios accesibles. De esta forma comenzamos a eliminar y a disminuir la desigualdad. Porque lo que queremos nosotros, si queremos vivir en armonía en una sociedad, es respetarnos y el gobierno y el Estado en su conjunto brindar este tipo de servicios a todos. si queremos nosotros dar la mejor herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, es dejar un país con valores, valores de respeto, valores de honestidad, valores de solidaridad, donde el que tiene más le da al que no tiene nada y el Estado tiene que ayudar en eso y estamos trabajando. Así que mientras que seguimos trabajando en las obras físicas, en las carreteras, en las obras de saneamiento, en mejorar los hospitales, en construir más escuelas, tenemos que también seguir luchando contra la corrupción, tenemos que también terminar la reforma política para que los partidos políticos no reciban dinero mal habido, como hemos estado viendo. Y tenemos que terminar la reforma del sistema de justicia para tener nosotros un sistema de justicia que nos genere confianza a todos. Entonces, ahí sí vamos a decir que tenemos una sociedad rumbo al desarrollo. En consecuencia, eso es lo que tenemos que hacer. En eso estamos trabajando 20 meses de este gobierno que asumí en marzo del año pasado y vamos a seguir con los mismos lineamientos y para eso también requerimos un Congreso que esté a la altura de lo que requiere el pueblo. Y entonces, el 26 de enero ustedes van a escoger a los congresistas. eso depende de los ciudadanos que elijan bien. Ustedes conocen a los candidatos, ustedes los conocen, nadie conoce mejor a los candidatos que los ciudadanos. Por eso, antes de votar, revisen a los candidatos, vean sus antecedentes, vean su trayectoria, vean qué han hecho por su pueblo, vean cuánto han trabajado y denle un premio al que ha hecho bien las cosas. Y el premio es su voto. Y si no han trabajado bien, ignórenlo, ustedes son los que tienen que ver. nosotros como gobierno nos mantenemos al margen de este proceso electoral. No tenemos partido político, el gobierno. Nuestro apoyo no es un partido, nuestro apoyo es el pueblo, son ustedes. Con esa independencia que tiene el gobierno para estas elecciones, yo no le digo voten por Juan, por María, por Pedro, no. digo voten bien, ustedes saben, escojan bien y voten por candidatos que luego van a ser congresistas que trabajen con estos molineamientos, que trabajen para combatir la corrupción, que trabajen para eliminar la inmunidad parlamentaria, que trabajen para eliminar las desigualdades que existen. Si les aseguran eso los candidatos, voten por ellos y vamos a trabajar de la mano con ese Congreso para hacer los cambios que ustedes están pidiendo. en consecuencia, en consecuencia, ahora tan cercanos al fin de año, hagamos la promesa, hagamos el compromiso de que todo el esfuerzo que hemos hecho este año 2019, que ha sido tan complejo y a ustedes les consta, no sea en vano, que se vean los frutos con un trabajo honesto, decente, comprometido de todos y yo me comprometo ante ustedes de seguir trabajando con la misma fuerza, honestidad y compromiso desde el primer día porque si algo tengo en la fuerza es la que me da el pueblo el respaldo y el compromiso que ustedes tienen y yo lo asumo y lo asimilo como mío. por intermedio de ustedes aquí en Lambayeque quiero que hagan un saludo extensivo a todos los ciudadanos de la región y desde aquí desde el norte del Perú un saludo a todos los peruanos y un gran abrazo de amistad y de compromiso por esta fiesta de Navidad y deseándoles a todos un excelente año 2020 en trabajo de unidad de todos los peruanos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestro presidente Martín Vizcarra Cornejo. Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero